Gracias por seguir informándose de manera responsable a esta hora. El tremendo impacto que han ocasionado los tres años de crisis en Nicaragua es incontable. De hecho, el principal impactado es el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que ha perdido un total de 190.500 afiliados. Y para que éste pueda retornar o retomar los 913.000 asegurados activos que se registraron a final de 2017, tomará de dos a tres años. Es lo que asegura Manuel Ruiz, especialista en este tema, a nuestro periodista Jimmy Romero en la siguiente entrevista. Así es, estamos en el segmento de entrevistas acá en NotiVoz y hoy nos acompaña Manuel Ruiz, especialista en Seguridad Social. Muchas gracias por acompañarnos y hablar siempre sobre los temas de seguridad social que aqueja a muchas familias y principalmente a la clase trabajadora. Muchas gracias, estimado Jimmy. Siempre es un tema interesante para la sociedad y espero que nuestro Señor Jesucristo, este programa sea útil a la sociedad porque la seguridad social es importante para los trabajadores y para su núcleo familiar. Para iniciar, recientemente se conoció que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social cerró enero de este año 2021 con 13.000 afiliados, un total de 13.500 afiliados. Sin embargo, en el 2018 la cantidad de afiliados totalizó los 723.000. Sin embargo, se desafiliaron en ese año, en el 2020, un total de 63.500 ¿qué representa apenas una afiliación de 13.500, tomando en cuenta la gran cantidad de personas o trabajadores que se desafiliaron de la seguridad social? Interesante la pregunta. Dos, en el 2015 al 2017 se desafiliaron 161.000 trabajadores y el promedio de cotizante era de 10.000 afiliados nuevos mensuales. En la crisis 2018-2019, anualmente se desafiliaron 63.500 afiliados, lo que significa que entre el 2018 y el 2020, diciembre, se desafiliaron 190.500 asegurados. Para un promedio anual de 63.500 afiliados se fueron a la calle. ¿Qué significan 13.500 nuevos afiliados en enero? De esos 13.500 afiliados me está indicando a mí los datos estadísticos que solamente quedaron al final de enero activos en el Seguro Social cotizando 7.500 afiliados, que equivale al 56% y el otro 40% no continuó cotizando y se fue a la calle. Para que el INE realmente vuelva a tener los cotizantes que tenía en el año 2017, 913.000, necesita afiliar a 14.000 nuevos asegurados cada año para que en el año sean 168.000. Una tarea muy difícil porque en los últimos 30 años el promedio anual es de 122.000 asegurados. De manera, estimado periodista, que si el INE continúa con los 13.500 estamos avanzando pero no para crecer sino para recuperar una parte de lo que teníamos allá en el año 2017 y al afiliar a 14.000 afiliados anualmente estaría necesitando dos años, 2021 y 2022, que serían cada año 94.000 y con esos dos años podríamos acercar a los 913.000 que teníamos en el año 2017. Por lo tanto, la cifra de 13.500 no debe significar nada más que indicarnos que el INE en enero nada más retuvo a 7.500 trabajadores. ¿Cuántos mensualmente debería de estarse afiliando a la seguridad social para que volvamos a retomar la cantidad de cotizantes que había precisamente antes de las tres crisis de 2018, 2019 y 2020? ¿La cantidad para llegar a los 190.000 cotizantes? ¿Cuánto es? Necesitaríamos como mínimo, el mínimo que el INE necesita son 14.000 De esos 14.000, el 56% queda en el sistema que más o menos son 7.500 asegurados porque los otros 6.000 se desafilian. Entonces, ¿cuánto necesita afiliar el INE anualmente? 168.000 afiliados, que equivalen 14.000 por 12, 168.000. A esos 168.000 se le aplica el 56% y nos da que al final de cada año van a quedar en el sistema 94.500 asegurados. Y si eso se da en el 2020 y 1 y 2022, al final del 2022, estaríamos acercándonos a la cantidad de afiliados que había antes de la crisis, es decir, en el año 2017. ¿Cuánto está perdiendo la seguridad social con esa cantidad de desafiliados que ha habido en estos tres años y principalmente en 2020, que la cantidad totalizó los 63.500? 63.000 desafiliados y 4.400 empresas que cerraron. Eso le significa al Seguro Social aproximadamente unos 200 millones de Córdobas anuales, lo que significa que por tres ha perdido aproximadamente 600 millones de Córdobas en este periodo de crisis porque las personas no cotizan, el empleador no cotiza, de manera que la pérdida es significativa. ¿Qué tipo de incentivos requieren las empresas para poder generar o de alguna manera seguir recuperando el empleo en Nicaragua? Confianza de que la auditoría y la fiscalización no sea punitiva, sino que sea amigable, que se le capacite al empleador y que el objetivo no sea multarlo o cerrarlo, que cambie lógicamente, que vean en el Seguro Social a un amigo, que vea el empleador, vea que el ING es una institución que está al servicio del empleador y de los trabajadores. Necesitamos pues que se cambie el método de fiscalizar de miedo a uno que genere confianza en los empleadores. ¿Qué tanto se afecta en la finanza de la seguridad social si este año 2021 no se logra la meta, que llegar mensualmente a los 14 mil afiliados total y que no se desafilien un 40% de esos 14 mil? Efectivamente, las crisis continuarán impactando. Recordemos que se espera que para este año 2021 haya un déficit aproximado de 8 mil millones de Córdoba. Entonces, necesitamos efectivamente que no solamente el ING es de esfuerzo, sino que el Estado también haga su parte, asumiendo las responsabilidades que como Estado le corresponden, las pensiones no contributivas, las pensiones reducidas, entre otros aspectos, para que el ING se vaya recuperando desde ya y no esperar el futuro, sino que necesitamos desde ya generar confianza e ir resolviendo la situación para que el ING nuevamente reencuentre un camino adecuado para su superación financiera en el menor tiempo posible. Ya para ir finalizando, el seguro facultativo que optan aquellas personas que han quedado en el desempleo, pero continúan de alguna manera aportando a la seguridad social para no perder sus cotizaciones, ¿ayuda de alguna manera a esto, a sanar las finanzas del ING por el tema de la desafiliación? De ninguna manera. El seguro facultativo tiene 14% cuando usted se afilia al seguro de IBM para completar sus 250 o sus 750. Entonces, si usted completa, inmediatamente pasa la condición de pensionado y comienza el ING a pagarle su pensión. No es, eso no, la mayor cantidad de afiliados efectivamente del facultativo no es para mejorar las finanzas del seguro social, porque usted, si quiere salud, pague el 22-25, pero usted va a demandar salud y también va a demandar pensión. Por lo tanto, el seguro facultativo tiene como objetivo central proteger a aquellas personas que han pasado al desempleo o que nunca han cotizado, pero nunca para resolver problemas financieros del seguro social. Muchas gracias por atendernos acá en su oficina y hablar sobre estos importantes temas, don Manuel. Muchas gracias, Jimmy. Que el señor te proteja, que siempre te ponga en la mano de él para que esta peste no llegue ni a tu familia, ni a tu persona, también a tu amigo de trabajo, porque efectivamente la COVID está siempre impactando y debemos de cuidarlo. Ok, de esta manera vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más información responsable acá en NotiVoz. NotiVoz NotiVoz